Claudia Sheinbaum, Pardo, nuestra coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, nos reunimos, pues la dirección, el núcleo, por cómo se dieron las cosas del movimiento, fíjense lo que es la vida, cabezando Claudia Sheinbaum, los cuatro exaspirantes, Manuel Velasco, Adán Augusto, Ricardo, un servidor, está la foto, los dirigentes de Morena, Pete Verde, Alberto Anaya, ahí tuvo un contratiempo, pero ahí hubiese estado, tocar en Castrejón, la dirigente del Verde y Mario Elgado, y estuvo Alfonso Durazo, que no estará por sus funciones como gobernador, pero que estaba ahí porque fue junto con Mario corresponsable y Citlaly del proceso. Citlaly estaba, por supuesto, secretaria general, compañera y amiga. Entonces, buena reunión, la verdad es que buena reunión, están en muy buen ánimo, yo ahí traía algunas ocupaciones y están en muy buen ánimo. Claudia está muy consciente de la importancia de la unidad, de la necesidad de que todo mundo se meta, de que el reto es muy grande. Todavía no se entregaba esa noche si iba a hacer la ceremonia de la entrega del bastón de mando, privada, que acabó de ciencia pública, porque había mucha gente afuera, ya platiqué aquí que le gustó al compañero presidente. El discurso estaba emocionado, estaba, yo creo que con sentimientos encontrados. Y entonces, en la mañana nos invitó, nos dijo que iba a tener una reunión con su equipo el viernes para darle las gracias del logro, que además anduvieron saludando, anduvieron intrigando, que había alquilado un piso y que ahí estaba celebrando, falso, en el World Trade Center. Ahí fue la reunión ayer. Yo no iba a ir porque yo tenía el compromiso. Yo les agradezco muchísimo a las compañeras, compañeros de Chicago. Nos invitó a todos, a todos, a su evento. Yo no me adorno, yo fui solamente yo, pero estamos invitados todos. Monreal, no sé qué compromiso tenía, yo creo que cometió un error al no ir. Adán Augusto tenía un compromiso y le dijo, yo no puedo, pero yo te reúno hoy, el sábado, hoy. A todo mi equipo están las notas de los medios, esa reunión a la que acudió Claudia, la dirección de Morena. Muy bien, importante. Impresionante el equipo que apoyó a Adán Augusto. Si yo invitara a mi equipo, el que operó, aquí cabemos. Si invitara a todo el pueblo que me apoyó, no cabríamos en ningún lugar. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, yo llegué ayer tarde porque estoy, estaba metido en la biografía de Mohamed Ali. La vida de Ali se llama de Jonathan Aik. Es buenísimo, está buenísima. Entonces, metido en la lectura, yo estaba muy bien de tiempo. Yo le había pedido a Claudia que alguien de su equipo viera que me prestaran un saloncito para transmitir de seis a siete, porque me dijo a las siete. Yo dije, perfecto, transmito ahí de seis a siete. Llegué tardísimo, como seis y veinte. Pues vieron ustedes a qué empezó la transmisión ayer. Y no, no, solo iba Carlos conmigo. Yo me adelanto que Carlos se metió mal, la y andaba atrás. Aquí, déjame, cabrón. Ya corrí, me instalaron. Y entonces, yo pensé que me saludaban compañeros. Me están diciendo que ya vieron. Llegó Mario Elgado, les dio un saludo, reconoció que tengo el tercer lugar, porque ese es. No se hago la historia larga. Aparece Estela Damián, que fue putáferal conmigo la pasada legislatura del equipo cercano de Claude, que fue por mí, muy gentil. Fue muy gentil esa ayer, muy gentil. Muy agradecido estoy con Claude y su equipo, muy agradecido. Y entonces, este, me doy cuenta que me están esperando. Llevaban haciéndome señas cualquier cantidad de tiempo. ¡Qué bárbaro! Entonces, cuando le dejo a Carlos ahí las cosas, el libro, mi tortafolio, pues no lo perdió. Total. Perdido el pinche portfolio. Luisa, la secretaria particular de Claude, que es súper gentil. Es un muy, 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 muy gentil. Muy buena compañera. Yo había dejado el abrigo en el presidio, con mis lentes, que soy hombre al agua porque los necesito para leer. Esto subió por el abrigo, pues de haberme dado cuenta que había dejado el portafolio. Habíamos tratado de encontrarlo ayer. Alguien se lo llevó y no lo regresó. Estaba una tarjeta de crédito mía, pues ahí dice que es mía o le valió madre. Yo creo que no lo dejo en el salón ni en donde transmití. Yo creo que lo dejo en el estacionamiento. Es lo que explicaría que no lo hayan regresado porque los compañeros lo habrían regresado. Total. Cuando llego al salón, estaba hablando Mario. Y yo, pues, dije, ahorita me subo ahí, me pongo ahí, en el primer lugar que está desocupada la orilla, porque llegué y ya estaba empezado. No, hombre, ovación de las compañeras, compañeros, ovación. Pues de plano tuvo que interrumpirse Mario. De plano. A mí me dio pena porque no lo hice con ninguna intención, ninguna. Claudia, muy gentil, me sentó a su izquierda. A la derecha estaba Mario. Estaba hablando en ese momento. No, hombre, fueron súper cálidos, súper cálidos. Habló Mario, terminó. Luego paren y luego me dieron la palabra a mí. Cerró Claudia. Y este... Yo ahí reiteré mi compromiso. Yo dije que iba a reconocer el resultado. Nunca dije otra cosa. Dije, yo creo que vamos a ganar. Yo creo que va muy bien. Yo creo que hicimos una cosa extraordinaria. Y dije, hasta con trampas, si me van con trampas, yo voy a reconocer. Si no logro derrotarlos, yo voy a reconocer. O sea, los que me apoyaron, que están enloquecidos, pues este... Pues no me quieren oír. No me quisieron oír. Están saliendo más noroñistas que yo. Que es una ironía lo que estoy diciendo. Se necesitan serenar. Pueden hacer lo que quieran. Por supuesto, o sea, son mayores de edad. Yo no soy responsable más que de mis actos. Pero no acepto que use el nombre para ser chingaderas. Entonces, eso sí, háganse claro ustedes. Yo, fulano, digo que se vayan a la chingada y pinto mi raya con Noroña y con todos y a la chingada. Hay tiempos. Estamos buscando ganar. Yo, pues buscamos ganar. Para mí no... Un planteamiento ese que en este momento es correcto, pues era decir, pues no vamos a ganar. Entonces ya estamos pensando qué vamos a hacer. ¿Qué me van a dar? Entonces, muy bonito evento. Fueron súper cálidos. Yo me fui muy contento de ahí. Muy contento. Muy agradecido. Este... Pues muy bien. Claudia me dijo, no, no, tienes un montón de fans aquí, cabrón. Me apoyaron, pero hay un montón de gente que... Y yo... Pues nos va la vida. Nos va la vida. Políticamente y literalmente hablando. No se puede jugar con eso. No se puede jugar con eso. Nuestro compromiso es con el pueblo. Desde un principio, compañero presidente mandó las señales de quien quería y luchamos contra eso. O sea, nos ganó. Sí, sí, sí. Podemos cuestionar cualquier cancha de cosas. Pero el resultado... Yo esperaba que las encuestas se tuvieran que comer sus palabras, las encuestadoras. Conmigo reitero, allá hay una cosa... Digamos que... No clara. Por la... Porque reitero que son muy consistentes en todos los casos, menos en el mío y en el de Adán Augusto. Para no discutir, podríamos decir empate técnico, ¿no? No lo ni es pueblo. 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 Y el pueblo dice que ahora le va.